La conferencia política conservadora más bien conocida como CIPAC en Orlando. Esto fue una convención en que participaron las caras más reconocidas del partido republicano de este país y el presidente Trump era el orador principal. Tres noticias importantes. Primero, abrió preguntándole al país que si lo extrañaba. La segunda dijo que no va a dividir el partido republicano, que no va a crear otro partido político. Y la tercera, que es muy posible que se lance a la presidencia en el año 2024. De resto, muchos dicen que había parecido como un viaje en una máquina del tiempo, porque el presidente Trump nuevamente se pasó gran parte del discurso insistiendo que él era el presidente legítimo en estos momentos, que le robaron la elección sin mostrar nueva evidencia. Y nuevamente, nosotros destacamos que más de 60 demandas en cortes fallaron en contra suya. Hablando de demandas, también la emprendió contra la Corte Suprema de Justicia, asegurando que la Corte Suprema no estaba haciendo debidamente su trabajo, que lo ha debido defender, y también que ha debido defender los procesos que llegaron hasta allá impugnando los votos por correo, que dice Trump, insiste, Trump fueron fraudulentos y le quitaron la elección. Muy importante, las caras que estuvieron en esa convención, porque era la convención Trump, para analistas era la coronación de Trump como el líder único del partido republicano. Estaba Ted Cruz, fueron el líder de la Cámara Baja, pero no estaba, por ejemplo, Mitch McConnell, el líder de los republicanos en el Senado. Sabemos que en el último impeachment, al acabar, pues él condenó la manera en que el presidente Trump dijo, incitó a las turbas que trataron de tomarse el Capitolio. Entonces, pues claramente lo que estamos viendo es una división del partido republicano. Según la última encuesta, 68% de los republicanos estarían dispuestos a volver a votar por Trump para la presidencia. Si les parece un número muy alto, les recuerdo que en sus últimos meses de gobierno, pues más del 90% de los republicanos decían estar con el entonces presidente Donald Trump. Esto quiere decir que las cifras han bajado, sigue algunos republicanos declarándose en contra de él, además de Mitch McConnell. Tenemos, por ejemplo, a Nikki Haley, que fue la embajadora de Donald Trump ante la ONU. Y también importantes republicanos, como lo fuera Al Cárdenas, fue uno de los más importantes líderes del partido republicano, asegurando que ahora lo que queda es un culto a Trump. En la conferencia, en esta convención, hay que destacar, había una gigantesca estatua hecha de fibra de vidrio dorada de Donald Trump. Y para muchos esto simplemente es emblemática del culto a la personalidad de Donald Trump. Dicen que el partido republicano, como tal, se ha ido acabando. Sin embargo, pues ya 68% son muchos republicanos, sigue siendo el líder del partido. Y es un partido que está en una encrucijada porque sabe que no puede ganar una reelección con Trump, pero tampoco puede ganar una reelección sin Trump. Es lo que tengo por el momento. Ahora regreso contigo al estudio, papi. Que tengas muy buenos días y muy buenos días a todos. Gracias.